El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este chaleco a crochet con punto pata de gallo. Voy a estar utilizando este estambre que es de aproximadamente 3 milímetros de grosor y gancho de 5.5 milímetros. Para una talla chica utilicé en total 350 gramos de estambre. Vamos a empezar trabajando en el resorte. Vamos a hacer un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. En total hice 6 cadenas que son el equivalente a 5 centímetros de ancho. Y estos 5 centímetros es el ancho que va a tener nuestro resorte. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto. Y vamos a empezar a trabajar en la tercera cadena después del gancho. A partir de esta tercera cadena empezamos a hacer medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que terminamos vamos a hacer 2 cadenas. Giramos. Recuerden que estas 2 cadenas no van a contar como un punto. Y a partir de esta vuelta vamos a estar trabajando tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos. A partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Pero recuerden que solo vamos a estar tomando la hebra de atrás del punto. Tenemos que hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos introduciendo el gancho solo en la hebra de atrás. Y ya que terminamos vamos a repetir. Hacemos 2 cadenas. Giramos. Y vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Y ya que terminamos vamos a repetir. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de resorte hasta que esta tira cubra la medida de nuestro busto. En mi caso fueron 43 vueltas de resorte en total que son el equivalente a 90 centímetros de largo. Y ya que terminamos de trabajar vueltas de resorte vamos a unir esta tira para continuar trabajando en la parte de arriba. Para unirla vamos a hacer una cadena. Giramos. Y vamos a tomar el otro extremo de nuestra tira. Introducimos el gancho en el primer punto que tenemos de este lado. Y también lo introducimos en el primer punto que tenemos en el otro lado. Y hacemos un punto deslizado. Nos vamos al otro punto y repetimos. Introducimos el gancho tomando ambas partes. Y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos tomando ambas partes. Y ya que terminamos de unirlos vamos a continuar trabajando en la parte de arriba. Vamos a subir con una cadena. Giramos. Y vamos a estar trabajando en cada uno de estos espacios que tenemos. Nos vamos a este primer espacio. Y empezamos a hacer puntos bajos. Tenemos que hacer dos puntos bajos en cada uno de los espacios que tenemos. Como yo hice 43 vueltas de resorte, al final de esta vuelta terminé con 86 puntos bajos. Ya que terminamos, vamos a cerrar la vuelta y hacer el cambio de color. Para hacerlo, vamos a introducir el gancho en este primer punto bajo que hicimos. Soltamos este tono con el que estamos trabajando sin cortarlo porque más adelante lo vamos a volver a utilizar. Y tomamos el tono con el que estamos trabajando sin cortarlo. Y tomamos el tono que sigue. Lo ponemos en el gancho. Y con este nuevo tono hacemos un punto deslizado. Y aquí ya nos quedó cerrada nuestra vuelta y cambiamos de color. Ahora vamos a comenzar a trabajar en punto pata de gallo. Para esta primera vuelta del punto pata de gallo, vamos a hacer una cadena. Giramos. Y en este primer punto que tenemos, vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Y repetimos. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y en el punto que sigue hacemos un punto alto. Hacemos un punto bajo. Y después hacemos un punto alto. Y así vamos a repetir haciendo un punto bajo. Y después un punto alto por toda la vuelta. Ya que llegamos al final, terminamos haciendo un punto alto en este último punto que tenemos. Y ahora vamos a cerrar la vuelta y hacer el cambio de color. Recuerden que para hacerla, vamos a introducir el gancho en este primer punto bajo que hicimos. Soltamos. Soltamos este tono con el que estamos trabajando. Sin cortarlo porque lo vamos a seguir utilizando más adelante. Y de aquí mismo tomamos el tono que sigue. Y con este tono que sigue hacemos un punto deslizado. y vamos a empezar la segunda vuelta con este nuevo tono haciendo una cadena giramos y como este primer punto que tenemos es un punto alto vamos a empezar haciendo un punto bajo nos vamos al siguiente punto y como tenemos un punto bajo aquí vamos a hacer un punto alto y repetimos nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo y en el punto que sigue hacemos un punto alto hacemos un punto bajo y después hacemos un punto alto y así vamos a continuar alternando por toda la vuelta ya que llegamos al final de la vuelta terminamos haciendo un punto alto en este último punto que tenemos y ahora vamos a cerrar la vuelta y cambiar de color soltamos este tono que tenemos tomamos el tono que sigue de aquí mismo introducimos el gancho en este primer punto bajo que hicimos y con el tono que sigue hacemos un punto deslizado y repetimos subimos con una cadena giramos como aquí tenemos un punto alto hacemos un punto bajo y en el punto que sigue como tenemos un punto bajo hacemos un punto alto y repetimos hacemos un punto bajo y después hacemos un punto alto y así vamos a repetir por toda la vuelta y ya que terminamos cerramos la vuelta y hacemos el cambio de color y repetimos y así vamos a continuar haciendo vueltas en punto pata de gallo hasta que esta pieza nos cubra la parte del busto en mi caso hice 21 vueltas en total que son el equivalente a 23 centímetros aproximadamente y ya que terminamos vamos a cerrar esta última vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos cortamos el hilo y jalamos y ahora vamos a continuar trabajando en la parte de arriba ahora vamos a doblar nuestra pieza a la mitad yo dejé la parte de las uniones de este lado y vamos a marcar la sisa vamos a marcar 6 centímetros de la mitad hacia el centro estos puntos son los que vamos a dejar sin trabajar para la parte de la sisa y también los tenemos que marcar en la parte de atrás y vamos a trabajar la parte de frente y la parte de atrás por separado de estos puntos que nos quedaron entre estos dos marcadores para la parte del frente vamos a marcar la mitad para empezar a trabajar con el escote empezamos uniendo el estambre en este punto que sigue después del marcador hacemos una cadena y como voy a empezar a trabajar encima de un punto alto aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto hacemos un punto alto y después hacemos un punto bajo y continuamos trabajando en punto de pata de gallo hasta que lleguemos a este marcador que tenemos en el centro ya que llegamos al marcador lo quitamos y como yo lo tenía en un punto bajo voy a terminar haciendo un punto alto y ahora vamos a comenzar la siguiente vuelta y a cambiar de color vamos a cortar este tono con el que estamos trabajando y tomamos el tono que sigue cambiamos de tono giramos y como esta vuelta la estamos empezando aquí en la parte del escote la vamos a hacer con una disminución para hacer la disminución lo único que vamos a hacer es saltarnos este primer punto que tenemos e irnos a trabajar hasta este segundo punto como este segundo punto que tengo es un punto bajo voy a empezar haciendo un punto alto y continuamos trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta ya que terminamos cortamos este tono con el que estamos trabajando y cambiamos al tono que sigue giramos y en esta vuelta no vamos a hacer disminuciones entonces vamos a estar trabajando en punto pata de gallo de manera normal por todos los puntos que tenemos ya que terminamos cambiamos de tono y en la vuelta que sigue como empezamos a trabajar aquí en la parte del escote si vamos a hacer una disminución al inicio para hacerla recuerden que nos saltamos este primer punto que tenemos y nos vamos a trabajar hasta este segundo punto como este segundo punto que tengo es un punto alto voy a hacer un punto bajo y continuamos trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta así vamos a continuar trabajando una vuelta de manera normal y una vuelta con disminución al inicio hasta que lleguemos a la altura del hombro en mi caso fueron 17 vueltas en total que son el equivalente a 20 centímetros de largo y ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar y ahora vamos a ir a trabajar del otro lado vamos a empezar uniendo el estambre en este punto que sigue subimos con una cadena y como estoy empezando a trabajar encima de un punto alto voy a hacer un punto bajo y continuamos trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al siguiente marcador ya que trabajamos en todos los puntos que tenemos antes del siguiente marcador cambiamos de tono giramos y aquí vamos a empezar trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que solo nos quede un punto libre al final de la vuelta ya que trabajamos en todos los puntos este último punto que tenemos lo vamos a dejar sin trabajar para ir marcando el escote cambiamos de tono y la vuelta que sigue la trabajamos en punto pata de gallo de manera normal y así vamos a continuar trabajando una vuelta de manera normal y otra vuelta dejando el último punto sin trabajar hasta que lleguemos a la altura del hombro y tengamos el mismo número de vueltas que hicimos del otro lado ya que terminamos así es como nos queda la parte del frente y ahora nos vamos a ir a trabajar en la parte de atrás para la parte de atrás vamos a estar trabajando en estos puntos que tenemos entre estos dos marcadores vamos a empezar uniendo el estambre en este punto que sigue después del marcador subimos con una cadena y como voy a empezar a trabajar encima de un punto alto voy a empezar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto alto y continuamos trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al siguiente marcador y ya que llegamos al siguiente marcador vamos a hacer el cambio de tono giramos y empezamos a trabajar en punto pata de gallo como en este primer punto tengo un punto alto aquí voy a empezar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un punto alto y continuamos trabajando en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta ya que trabajamos en toda la vuelta hacemos el cambio de color giramos y repetimos y así vamos a continuar haciendo vueltas de punto pata de gallo de manera normal hasta que tengamos una vuelta menos que el número de vueltas que hicimos al frente como yo en el frente hice en total 17 vueltas aquí en la parte de atrás solo voy a hacer 16 vueltas aquí ya terminé de hacer 16 vueltas en punto pata de gallo solo me falta una vuelta para tener el mismo número de vueltas que hice al frente y en esta última vuelta vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a empezar marcando los puntos que nos quedaron al frente en mi caso fueron 8 puntos los que me quedaron aquí en la última vuelta del frente y también vamos a marcar estos 8 puntos del otro lado y los puntos que nos quedan aquí en medio los vamos a dejar sin trabajar porque son parte del cuello para trabajar la última vuelta cambiamos de tono giramos y trabajamos en punto pata de gallo de manera normal hasta que lleguemos al marcador recuerden que solo vamos a estar trabajando en el mismo número de puntos que nos quedó en la parte del frente ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar y vamos a hacer lo mismo del otro lado ya que trabajamos en ambos lados ya terminamos de hacer la parte de arriba y solo nos queda un hila de aquí de la parte de los hombros para hacerlo voy a estar utilizando esta hebra de estambre que me quedó aquí mismo introducimos el gancho tomando ambas partes y empezamos a hacer puntos deslizados vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos tomando ambas partes ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar y ahora vamos a repetir del otro lado así es como nos queda cosido de la parte de los hombros y ahora nos vamos a ir a hacer el resorte del cuello vamos a empezar uniendo el estambre aquí a la mitad del cuello subimos con una cadena y a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos bajos vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos por toda la orilla del cuello ya que terminamos vamos a unir esta vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos y vamos a comenzar a trabajar en el resorte empezamos haciendo tres cadenas estas tres cadenas es el ancho que va a tener nuestro resorte y ahora vamos a hacer dos cadenas más recuerden que estas dos cadenas no cuentan como un punto y vamos a empezar a trabajar en la tercera cadena después del gancho a partir de esta tercera cadena empezamos a hacer medios puntos altos tenemos que hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos y ahora vamos a unir esta vuelta a la parte del cuello para unirla nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado y nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado y nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado en total hicimos tres puntos deslizados ahora vamos a girar y a partir de esta vuelta vamos a estar trabajando tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás ya que terminamos hacemos dos cadenas giramos y repetimos vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás y ahora vamos a unir esta vuelta a la parte del cuello nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado y aquí ya nos quedó unida ahora vamos a hacer dos puntos deslizados más giramos y repetimos vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás y así vamos a continuar haciendo vueltas de resorte hasta que hayamos trabajado por toda la orilla del cuello ya que trabajamos por toda la orilla solo nos queda unir estas dos partes para unirlas vamos a subir con una cadena introducimos el gancho en este primer punto que tenemos y también lo introducimos en el primer punto que tenemos en la parte de atrás y empezamos a hacer puntos deslizados vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos tomando ambas partes y ya que terminamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar y así es como nos queda unido ahora tenemos que repetir esto mismo en la parte de los brazos y así es como nos queda terminado nuestro chaleco muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales ¡Gracias! Gracias.